Hasta que no mengue la luna de sangre No volverá a estar a salvo nadie El lobo Ha vuelto a matar Corremos peligro Vente conmigo Es hora de pedir ayuda Con la luz del día el hombre lobo recupera su forma humana El asesino vive aquí Entre nosotros podría ser vuestro vecino Se registrarán vuestras casas Saldrán a la luz vuestros secretos Está aquí Vives teniendo a las fieras Aquellas que matan a tu instinto Pero cuando el animal que llevas dentro ruge Te das cuenta de que en realidad El lobo eres tú Presentamos Mola por Animal Sound La versión más animal de Mola dentro de un festival Viernes 16 y sábado 17 de junio En la Fica Murphy Matías Tata Nico Morano Y todo el Team DJs Mola Mola Club Desata tu forma salvaje